El Gerardo salido de tierra, en la seda apresad y el perdón, y retiene en sus centros la tierra, alzado de un rujir del cañón. Y retiene en sus centros la tierra, alzado de un rujir del cañón. Si la patria no se desaluda, de la paz en la cárcel divino, que en el cielo con eterno destino, por el lleno de Dios es mi Dios. Hacia sal y un extraño enemigo, ropa al alto, su plata, un sueldo, pienso patriarca y grita que el cielo, un solado en cada hijo de Dios, un solado en cada hijo de Dios. Me quitamos el grito de tierra, en la seda apresad y el perdón, y retiene en sus centros la tierra, alzado de un rujir del cañón. Y retiene en sus centros la tierra, alzado de un rujir del cañón. Tierra, guerra, se pega el vientre, de la patria manchar los lazones. Tierra, guerra, los patios que tomen, en las olas de sangre y papá. Tierra, guerra, en el monte, en el valle, los cañones son risos los duelen, y los centros no los resuelven, con las voces de unión y libertad. Con las voces de unión y libertad, mentiramos el grito de tierra, en la seda apresad.